Sí, lamentablemente la semana pasada han entrado de vuelta, me han sacado tres cajas de cerámica, más o menos 30 libros, cuadernos, 32 cajas de lápiz negra. Han entrado por la parrilla, como siempre entra por la parrilla porque la parrilla es muy amplia. Entonces, como antes se quedaba mi hermano y tuvo unos días que estuvo enfermo y no se podía quedar, entonces aprovecharon y entraron. ¿Hizo la denuncia? Sí, ya tengo toda la denuncia hecha, la tomaron y bueno. ¿Y hay algún testigo, algún vecino que haya visto algo? No, no, porque eso ha sido de noche nomás. Entraron por el tapeal de la calle y de ahí saltaron a la parrilla y bueno. ¿Y cómo está el barrio después de esa reunión que ustedes mantuvieron en el Club Comunicaciones con algunas personas que hubieran sufrido inconvenientes, otras que marcan la preocupación? ¿Cómo está el barrio hoy? Sí, mire, en este momento están trabajando. ¿Ha aumentado la seguridad y mayor presencia de policía? Sí, se están trabajando mucho, se están trabajando. Esos temas fundamentales, se recorren los barrios, se recorre el barrio de noche. Y bueno, ahora pronto vamos a tener una reunión de vuelta en el salón, en la sociedad de fomento. ¿Para tratar ese tema? Para tratar ese tema y otros temas más que pide la gente, ¿no?